Salom. ¿Por qué tienen tanta fuerza las tentaciones? ¿Cómo es posible que puedan caer en ellas los hijos de Israel después de haber visto todos los milagros que el Creador les había hecho? Dicen que el diablo no tiene vacaciones ni horas de descanso, mientras que las personas tenemos atibajos en la tensión porque no podemos aguantar indefinitivamente la gran tensión de hacerlo todo bien. Y cuando bajamos la guardia es cuando la tentación tiene poder sobre nosotros. La solución es la misma que enseñan en el cuartel a los soldados. Les enseñan a reaccionar de un modo determinado frente a casos de estrés cuando no tienen tiempo para pensar, sacar rápidamente el arma y disparar o agacharse y buscar refugio para poder mejorar la visión y el tiro. Se conocen de memoria a todas las fases y las practican una y otra vez hasta ser capaces de reaccionar sin necesidad de pensar en lo que hacen. Un anciano consiguió evitar un grave atentado aquí en Israel abalanzándose sobre un terrorista puesto que cada vez que se acercaba a alguien sospechoso planeaba en mente cómo reaccionar ante el peligro en caso de que hiciera una cosa, tal cosa u otra. Cuando ocurrió estaba bien preparado. Lo mismo debe hacer cada persona que conoce las tentaciones que le hacen caer una y otra vez. Debe planificar una y otra vez en su imaginación la reacción que tendrá. De modo que cuando venga no tenga que pensárselo y pueda vencer al enemigo. Shalom, shalom.